Muy bien chicos, hoy probaremos gravedad cero sobre gatitos, nada más porque se me hincharon los nuevos jaja. Jaja, mira como cae a cuatro patas. Quiero hamburguesa. Silencio, mi querido Michi. Ah, no mames. Agria, qué pedo. ¿Qué está pasando? Ida, güey, el gato vola el dolor. Ida, güey. ¿Qué? ¿Cómo me voy a la verga?